¿Ya se fue mi tío? Sí No hay nadie en la sala, así que si quieres puedes irte ¿De qué quería hablar con usted? De algo relacionado con la casa en la que viven ustedes Bueno, entonces me retiro Gracias por su paciencia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién era? La señorita Mariana, señora ¿A quién vino a ver? Creo que a la señora Mónica ¿De veras? En la mañana le mando un recado, a lo mejor para avisarle que vendría Está bien Entonces deme las escrituras de la casa ¿Para qué? Porque si usted no quiere le voy a pedir al licenciado Mondragón que prepare los papeles para cedérsela a Mónica Haz lo que quieras Pero vas a añadir otro error a la cuenta que tienes pendiente con ella Hasta luego Pero si te platicó de formar una familia y tener hijos, quiere decir que sí piensan casarse ¿A qué viene entonces lo de la casa? ¿Por qué no la quiere regalar? Andrés dice que es un insulto Es como si quisiera avergonzarme públicamente ¿Pero avergonzarme por qué? Yo no le he hecho nada Yo creo que debiste haber aprovechado Y decirle a Mariana que tú también te vas a casar No, es que no puedo decirle algo que todavía no he decidido No me digas que te vas a rehusar O has cambiado de parecer con respecto a ese hombre Aun suponiendo que hayas decidido pasar por alto que te echó de su lado Y que por tus escrúpulos, por lo que se refiere a la pobre de Aimé, hayan desaparecido Él está enamorado de otra ¿O qué? ¿Vas a rogarle? Y entonces, ¿vas a permitir que Andrés te acompañe mañana a verlo? Tampoco ¿Puedo hablar un momento contigo, Mónica? Sí, Madriña Con permiso ¿Envía a Mariana a salir? ¿Vin a saludarte? Sí ¿Me extraña que ni siquiera haya preguntado por mí? Tal vez no quiso molestarla ¿O es que vino a decirte algo? ¿Algo de qué? No sé Estuve pensando, hija Ahora que pasó todo, ¿por qué no te reconcilias con Juan? Estoy segura de que don Noel no se negará a darle su apellido y ustedes se pueden volver a casar Sería lo más correcto, ¿no crees? Tal vez Juan ya no quiera ¿Pero qué dice si está loco por ti? ¿Quién se lo dijo? Él mismo ¿Cuándo? El día anterior a que ustedes llegaran Vino a hablar con Andrés y antes de pasar al despacho me lo confesó Por supuesto que a mi hijo, bueno, tú lo conoces Aún le quedan ciertos resquemores por lo que pasó Por eso les invitó a ti y a tu madre para en cierta forma fastidiarlo Vamos a hablar claro, Madriña Andrés me propuso matrimonio ¿Aceptaste? Todavía no Usted no quiere, ¿verdad? Si estuviera realmente enamorado de ti no me pondría Al contrario Pero no se trata de eso Como sabe que Juan no te ha olvidado Pues quiere tomar revancha Ay, es imposible que no te hayas dado cuenta Vuelve con Juan, hija Es lo mejor para ti y para todos Por lo menos hable Si quieres yo me encargo de decirle que deseas platicar con él Le ruego que no lo haga ¿Por qué no? ¿Puedo concertar un encuentro entre ustedes y...? Por favor Sería una humillación para mí Y le agradecería que no lo hiciera Está bien De todos modos piensa en lo que te dije Y por favor no le menciones a Andrés esta conversación No quiero tener dificultades con mi hijo No se preocupe ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Estuvimos hablando de... De la enfermedad de mi mamá Ay, niña ¿Qué susto me pegó? ¿Ya llegó mi tío? Hace un ratito Me acaba de pedir su café Lo bueno es que no preguntó por usted Pero su mamacita sí Le dije que se había ido a casa del licenciado ¿Cómo usted lo ordenó? Llévalos a mi recámara cuando nadie te vea ¿Y cómo le fue con la niña Mónica? Luego te cuento Buenas noches No te vayas Quiero hablar contigo Siéntate por favor Has cambiado mucho ¿Por qué? Antes me tenías miedo Luego empezaste a tomar confianza Y hasta me pareció que te agradaba platicar conmigo No quisiera que habláramos de eso Yo sí ¿Para qué? Si lo que te interesa es la herencia de tu hermano Puedes quedarte con ella ¿No quieres que te explique el por qué le dije eso a tu madre? No hay mucho que explicar Evidentemente porque no soy una Romero Vargas No es exacto Lo que pasa es que El que por muchos años creíste que fue tu padre Fue un desalmado ¿Pretendes hablar mal de él? No voy a hablar mal Sino a decir la verdad ¿Qué sucede? Adelante Su cafecito, licenciado Gracias ¿De qué estaban hablando? Permiso ¿Tú sabes que mi madre también era una Romero Vargas? Sí Fue una boda entre primos en tercer grado Cuando ella se casó La fortuna de mi padre se había venido menos Pero se reconstruyó gracias a la cuantiosa fortuna Que mi madre aportó al matrimonio Hubo Un malentendido muy grande entre ellos ¿Qué malentendido? Un hombre Un infeliz Que se decía amigo de mi padre La tomó la fuerza Dios mío ¿Y de qué está enferma doña Catalina? Ve, se dice que de corazón Y no sé qué otras cosas más ¿Y qué te dijo de la señora Mónica? ¿Ya se olvidó algo de Juan? Bueno, eso no se lo pregunté Yo creo que ya no lo quiere ¿Por qué? Porque si lo quisiera Ya lo habría buscado Además no estaría de huésped en casa del señor Andrés Sabiendo lo mal que le cae a Juan O sea, a lo mejor está allí porque no tiene otro lugar a dónde ir Bueno, ¿qué? ¿La estás defendiendo o qué cosa? Yo nada más digo lo que pienso Seguro que es Juan Ya hablé con Mechita ¿Cuándo la viste? En la tarde Iba a llevarle a la señorita Mariana una carta de la señora Mónica ¿Una carta para qué? No sé Dice que en la mañana la señorita Mariana le mandó una nota Y que esa era la contestación Por más que mi padre insistió Para que mi madre me devolviera con él Ya nunca quiso Y mis abuelos tampoco Yo crecí entre recriminaciones Rencores Odios Mis abuelos decían que si mi papá me quería de regreso Tenía que aceptar a mi madre también Y pedirle perdón por haberlo ofendido con sus dudas Pero ni él ni Joaquín aceptaron No querían saber nada de ella Pero no pasó lo mismo con su dinero Mis abuelos insistían en que lo devolviera Pero Ellos nunca quisieron Y como yo había tomado partido por mi madre En venganza Mi padre a su muerte Me desheredó Entonces si tienes razón en exigir el dinero de los Romero Vargas A mí no me importa el dinero en sí Y tampoco me hace falta Por supuesto que No disculpo a mi padre Aún si puedo comprenderlo Pero lo que jamás perdonaré fue el comportamiento de mi hermano ¿Cómo es posible que dejara que mi madre muriera llamándolo? Implorando su comprensión Gritando su inocencia Cuando a ti Que si eras culpable de haberte entregado voluntariamente a Mancera Te recibiera con los brazos abiertos Perdonándote Aceptando Hasta tu hija además No sé qué decirte Y Y tampoco entiendo por qué Joaquín fue tan cruel con su madre Con esto yo no pretendo justificar mi comportamiento hacia ustedes Tal vez Tal vez estaba equivocado Al fin y al cabo ustedes ninguna culpa tienen Sin embargo Creí necesario que supieran lo que había pasado Con permiso Ay mamá ¿Qué historia tan horrible? ¿Ya ves? Lo sabía Algo me decía que dentro de él había un sufrimiento muy grande ¿Quieres que te acompañe? No ¿Has visto a Pedro? Sí Me dijo que está yendo allá con don Guadalupe Pero no creo que por las buenas consigas algo Primero vamos a intentarlo de esa manera Luego ya se verá Para mí es tiempo perdido Si me dejaras Juan Yo le saco la carta al desgraciado de Cajiga como diera lugar Voy a salir ¿Sin merenda? Ah Voy a cenar algo con el tuerto ¿Qué dijo el médico? No fui ¿Por qué? No me siento mal Mañana sin pretextos ni discusiones vas a verlo ¿Está bien? Está bien Nos vemos Buenas noches, capitán Buenas noches ¿Qué pasa? Es que ese chismoso de Joaquín El otro día le fue a decir que me dolía la panza ¿Y qué te cuesta ir a ver al Matazanos? Oye, Serafín ¿Qué es eso de una carta que tiene Guadalupe Cajiga? Yo no sé nada ¿Cómo que no sabes nada? Si tú mismo se lo contaste a Joaquín Le dijiste que era muy importante para Juan Pues una carta y ya No, eso ya lo sé Pero ¿por qué le interesa tanto a Juan? ¿Yo qué voy a saber? Por más que digas El pretender regalarle esa casa Es una ofensa para ella y una provocación para mí No exageres Además, Mónica tiene razón Aún si ya se disolvió su matrimonio y fueron esposos Pero ahora son dos perfectos extraños Lo que pasa es que tú, a pesar de la promesa que se hicieron Sigues con las ganas de desquitarte El pacto fue que ninguno de los dos volvería a cruzarse en el camino del otro Y él se está metiendo con Mónica Que es mi pariente Y mi futura prometida Lo mismo puede pensar él Que te estás metiendo con su antigua esposa Acabas de decirlo Antigua Además, ¿no se supone que está pretendiendo marinar? Ah, por cierto ¿Ya hablaste con Dolores? ¿Te dijo de qué platicaron ella y Mónica? No No hubo oportunidad Mañana veremos ¿Por qué no vamos a dormir? De todos modos voy a hablar con él Para poner las cosas bien en claro Juan ya no tiene ningún derecho sobre Mónica Claro que si no quieres contarme lo que te dijo la señora Sofía Yo entiendo Pero me da miedo que te envuelva Ay, no te preocupes La conozco mucho mejor que tú Y he aprendido a dudar de todo lo que me dice Y si no te cuento de lo que hablamos es porque se lo prometí Bueno Está bien Nos dormiremos entonces Buenas noches La conozco mucho mejor que te contigo La conozco lo que me dice Vamos a mid versus me El relativo de todo lo que me dice Vamos a la amongovía Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.